¿Llegaste a jugar al juego de Nintendo? Yo nunca pude pasar del segundo nivel y mucho menos a aterrizarlo. Dirigida por Tony Scott, hermano de Ridley Scott, de un guión hecho por Jim Cash y Jack Epps Jr., basada en el artículo escrito por Ehud Juney, con un elenco compuesto de Tom Cruise, Kelly McGillis, Anthony Edwards, Val Kilmer, Tony Skiddy, Michael Ironside, y por ahí salen Meg Ryan y Tim Robbins. Pero Robbins solamente sale en la escena final. Tenemos Top Gun, un clásico recordado con mucha nostalgia, que está bien mala, su primera mitad. Básicamente su primera mitad no es otra cosa que un video musical gigantesco, y si no llega a ser por las escenas aéreas y por esas tomas sin contar esta. En verdad este film me hubiera quedado al olvido. ¿Por qué? Porque el personaje de Maverick es un personaje que a mitad de película todavía yo no estoy seguro si me agrada o desagrada. ¿Por qué? Porque el filme claramente quiere que él sea el protagonista, y claramente se supone que te agrade, pero he's an asshole. Goose, por otra parte, es un personaje que inmediatamente te agrada. La esposa de Goose, interpretada por Meg Ryan, es fácilmente uno de los mejores personajes de la película, y tiene dos escenas. Técnicamente tres. Y posiblemente ellos dos son los mejores personajes. Val Kilmer como Iceman. Cool. Pero tampoco logran desarrollar esas rivalidades que quieren. Sí la hay, pero no hay esa fricción genuina. Bah. Y la parte romántica del filme, asqueante. Y la escena cuando están teniendo sexo, tan incómoda. No. No. Esta es una película que raya en el mal gusto en algunos momentos. Pues sí, hay personajes, y sí, está pasando cosas, pero es como si tú estuvieras con ellos, y eso tiene su virtud. Pero en realidad no hay una historia bien contada, bien realizada. El desarrollo del personaje apenas está ahí, y simplemente, por leer de una película de 1986, cuando muere Goose, apenas tiene impacto porque él es el personaje más agradable del filme, y porque te enseñaron que tiene una esposa y un hijo. Si no llega a ser por la escena de McRyan, esta película no tendría ningún tipo de emoción, y después está esta graduación random. Ok, top one. Básicamente, Maverick es un asshole que está a punto de botarlo del Navy, pero un piloto se raja, que era el número uno. Así que como este piloto se raja, porque le dio pánico aéreo, pues básicamente, el comandante se queda sin opción, y manda a Maverick y a Goose a una escuela de Top Gun, que son los mejores de los mejores pilotos, ¿verdad? En el Navy. Ahí hay una competencia, o se supone que hay una competencia, en donde el mejor de la clase tiene un trofeo. So, esa es la premisa de la película. Básicamente, esto es Hogwarts, donde las casas al final del año, pues, una de ellas ganan con puntos. La película empieza con eso, y Maverick rompe las reglas para ganar puntos, pero no te explican bien si se los dan o no se los dan, y después el filme se va por la gente de la parte romántica, con la famosa escena de la playa, después está toda esta decadencia de esta profesional, que se ve de años mayor que el personaje de Maverick, y she tiene una de las líneas más asquiantes que haya visto en la película, que es cuando va detrás de él y le dice que esta película es mala, los diálogos de esta película son malos con c***. Y después de esta escena, y la incómoda escena romántica entre los personajes, cuando muere Goose, el filme coge un segundo aire. ¿Por qué? Porque a pesar de todo, pues, uno puede entender esa empatía de este aso, que este era básicamente su único amigo, que le soportaba la m***, y de momento, si esta persona no está, pues, uno más o menos siente, además, la música original de este filme es buena, lamentablemente, está en las sombras del soundtrack de canciones ochentosas, que hacen que esto parezca un video musical más que una película, pero cuando las canciones originales salen, son, o sea, tú las sientes, tú te hacen sentir cositas, y la película intenta hacer una película después de su segunda mitad, pero, está bien jalado por los pelos, él se gradúa, y de momento tiene esta misión, el mismo día de la graduación, pues, Maverick está en depresión, y todavía no ha encontrado su mojo, y tiene que combatir eso, mientras está en el aire, porque si no es el protagonista de la película, los demás personajes mueren, básicamente, y ahí es que sale Tim Robbins, como Merlin, y tú no sabes quién es el personaje, porque la película no se encarga del desarrollo de personajes, excepto de Maverick, y lo poquito que conocemos de Iceman, y de Goose, la edición de esta película también es medio, what the fuck, hay un par de escenas, en la parte romántica específicamente, es como que corte, 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 y no hay un flujo narrativo real, y los personajes, si no necesitan exponer algo, no salen en la película, o sea, no hay desarrollo de personajes, por eso es que el personaje de Goose gusta tanto, y la película hizo buen trabajo, en el casting, el casting de su esposa, presentamente que tiene un hijo, rubito, y, y eso es todo, las escenas, en el aire, están en la madre, las tomas, de esas escenas, están en la madre, fue difícil ver la primera mitad, de Top Gun, pero la segunda mitad, fue bien disfrutable, si, yo sé que esta es una película, que mucha gente recuerda con nostalgia, pero, clásico, nostalgia, o no, deja mucho, mucho, que desear como filme, apenas explora cosas, y no llega a ser, por el elemento de la aviación, este filme, se hubiera caído, y afortunadamente, Tony Scott, fue un gran director, y el DP, de esta película, hizo un gran trabajo, pero, no, puedo decir, que no me gusta Top Gun, es por eso, que entre lo bueno, lo malo, y lo ok, yo le voy a dar, una, C, pero, esa es solamente mi opinión, ahora déjame saber, la tuya, en la sección de comentarios, como siempre, si te gustó este video, dale like, y compártelo, recuerda, suscribirte a nuestro canal de YouTube, y darle a la campana de notificaciones, para que no te pierdas, nuestro contenido, este fue Omar, de CinePR, y será, hasta la próxima. ¡Gracias!